¿Qué tal? Super ochentero ha sido el tema esta semana en el programa, pero... Ahora, ¿qué tal? Gracias, saludos. Ay, amor. Ay, amor. Así, así. Acaba de resaltar que ese es el auto de los ochentas. El pelo ya me lo bajé. Estaba yo súper estreñada. De pronto les comparto... ...y me lo bajé. Yo poné luz izquierda. De pronto les he de antro en la noche. Pero se me olvida cuando me acuerdo que mañana no tengo que levantar las crocas en la noche. Así que voy a quedar piedrecita en la noche. Ven. Ven. Recuerden que por ahí de las 6.45 aproximadamente estamos también en Foro TV. Los esperamos. Aquí también tenemos el estado del tiempo. Nuestros conductores son... ...Jos, Humberto y también por ahí está Dani Baeza. Eso, saluden. Santi. Y bueno, pues recuerden, Foro TV. Los esperamos de lunes a viernes. En las noticias de las 5.50 siguen los extremos calores. La Ciudad de México ayer tuvo más de 31 grados y la temperatura seguirá muy alta. Así que hay que prevenir. Estamos en contingencia ambiental, en doble hoy no circula. Hoy se espera que haya viento y esperemos que esto sea benéfico. Yo, por favor.